¡Hola hermanos! Bienvenidos a Pinceladas de Fe, dándole color a tu vida. Hoy el tema que hablaremos es la santidad, así que acompáñenme. Soy la hermana Blanca y este es nuestro programa. Todos conocemos a algún santo, ¿no? Santa Teresa, San Francisco de Asís, San Ignacio de Loyola, Santa Genoveva, Santa Laura Montoya y una multitud de santos, ¿cierto? Pero, ¿sabías tú que tanto tú como yo podemos ser santos? Tal vez no llegaremos a los altares, pero todos estamos llamados por nuestro bautismo a la santidad. En las primeras comunidades, San Pablo se refería a los cristianos, los santos de Dios. ¿Por qué? Porque nuestra vida debe de ir abocada a eso, a ese encuentro, a esa amistad con Dios. ¿Y cómo lo podemos ir haciendo? Pues yo les voy a dar unas pequeñas pinceladas para poder vivir esa santidad. Entre los santos siempre había esta frase, no hay que hacer cosas extraordinarias, que ciertamente hay santos, pero no por sus méritos, sino por los del Señor, ¿sí? Que vivieron, hicieron cosas extraordinarias, levitaron, hicieron milagros y todas esas cosas maravillosas. Pero tú y yo, a lo mejor no estamos para eso, sino para el contrario, para hacer en la vida cotidiana, en la vida ordinaria, hacerlo extraordinariamente. Si nos toca lavar, lavar con alma, vida y corazón. Si nos toca limpiar, hacerlo con vida y corazón. Si nos toca dar una catequesis, dar una charla, hacerlo con el corazón. Si estamos en el trabajo tecleando, hacerlo con alma, vida y corazón. Esa es la diferencia de uno que quiere vivir su fe, aquellos que no tienen ninguna motivación interna en relación a la fe. Así que esa es vivir en santidad, vivir lo cotidiano extraordinariamente. Así que ya lo saben, todos a intentar vivir un poquito mejor nuestra vida. Porque yo no sé ustedes, pero yo muchas veces veo que la gente se pone mucho hincapié en lo negativo, en lo malo. En que si soy pecador, en que si soy formador, en que si soy borracho, en que soy perezosa, en que soy de gula. Ahora, echamos demasiada fuerza en el pecado, porque mejor no buscamos la virtud. Eso hicieron los santos, vivir en virtud. Y me diréis, hermana Blanca, pero ¿cómo vivo en virtud? Si yo, si me puedo quedar cinco minutos en la cama, pues me las quedo. Eso es vivir en virtud. Levantarte justo cuando toca la campana. Responder cuando te llaman. Estar en esa actitud, como lo vimos en el programa anterior, con esa alegría y con esa disposición. Allí se va practicando, pasito a paso, poco a poquito, la virtud que nos va a llevar a la santidad. Así que ya lo saben, para llegar a la santidad, hazlo desde casa. Primero, leyendo a un santo, busca la vida de un santo. Segundo, vive la oración, vive los sacramentos, participa de la Eucaristía y ten presente a Dios en tu corazón. Solo así, viviremos la santidad. Segu months de nuestros días. Segu. Segu-se. 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 Gracias por ver el video.